¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque me encantan. Así de simple. Aquí está. ¿Qué más voy a agregar? El principal ingrediente que obviamente parte de la carne, el secreto son los sazonadores. Estoy agregando ajo en polvo, también en cantidad suficiente. Voy a agregar un poco de concentrado de salsa inglesa, solo un poco. Sí, gotitas, 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 muy, 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 muy poquito. Y listo. Voy a agregar también pimienta. Y, por supuesto, sal. Los ingredientes son de lo más, de lo más sencillos. Aquí están. Aquí están. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar para formar las perlas. Aquí está. Aquí está. Es muy fácil. Esto es muy fácil y ¿sabe qué? Ahorita que ya huele a vacación, este plato le pueden ayudar a prepararlo sus hijos, sus hijas. Invítenlos a cocinar, póngalos a limpiar frijol, póngalos a que le ayuden el tiempo, cuando salen de campamento, de verano, esos espacios para que no estén de ociosos. Póngalos a que cocinen con usted. Vamos a incorporar unas pequeñas perlas de este tamaño aproximadamente. Es el tamaño, obviamente, a mi gusto. Este es el tamaño que yo elegí. Vamos a preparar las perlas. Y después vamos a preparar la salsa. Este plato simplemente me encanta. Y a los niños también. A los niños se los podemos preparar con pasta de una forma divertida, una forma deliciosa. Las bolitas de carne para el espaguete a la boloñesa. O también podemos preparar estas perlitas de carne cuando hacemos pizza. A mis hijos les encanta en pizza estas bolitas de carne y está riquísimo. La verdad, es delicioso. Tiene mucho que ver los ingredientes con los que tú los sazones. En este caso yo utilizo cosas muy, muy, muy sencillas. Utilizo pimienta, sal, ajo, salsa inglesa. Ingredientes muy, muy comunes que yo estoy segura que usted en casa los tiene. Puedes agregarle perejil, puedes agregarle cebolla finamente picada, puedes agregarle muchísimas, muchísimas cosas que le den gran sabor a estas perlas de carne. Y ahorita la salsa, la salsa es de lo más, más sencillo. Estoy segura que pasará a ser parte de sus salsas preferidas. ¿Sabe por qué? Porque estoy segura que la mayoría de los ingredientes ustedes los tiene en casa. Aquí están. Y nada más, qué delicia. ¿Sabe que la carne empieza a tomar un aroma, un aroma distinta? Un aroma, a mí me gustan muchísimo las aromas a hierbas. Me parecen aromas deliciosas. Es algo que simplemente me encanta. Y si ahorita nosotras les enseñamos a comer bien a nuestros hijos, con sabores agradables, con sabores gratos al paladar, estoy segura que sus hijos serán muy, muy buenos comensales y tendrán muy, muy buen gusto al cocinazo. Aquí está. Y al comer sobre todo, ¿no? Eso es una maravilla. Aquí están. Aquí están listos. Yo creo que lo más tardado de este plato es preparar las perlas. Así que si usted tiene ayuda, hasta del marido, ¿eh? Es el momento idóneo para que venga su esposo con usted y cocinen a lo mejor un ratito por la mañana y se quedan a solas. En lugar de verlo ahí viendo televisión, invítelo a preparar unas deliciosas perlas de carne. Hay muchos hombres que salen buenísimos en la cocina, ¿eh? Por ejemplo, mi compañero aquí, el camarógrafo, ¿qué hubo la cámara? Este, mi compañero Marcos Carpio. Este, no, yo creo que señora próximamente, de hecho ni le había dicho, próximamente me ha retiro de cocinando en casa porque mi compañero ya cocina mejor que yo y me va a quitar la chamba. ¡Qué bárbaro! Carpio me prepara unos platos. Con decirle que Noemí ya ni entra a la cocina, no tiene permitido, Noemí es la esposa de Carpio, voy a balconearlos. Este, Noemí ya ni entra a la cocina, ya Carpio es el encargado de todo ahí. Y pues el caso contrario a Maquia, ¿no? Ya saben. Maquia es experto en caminar refri, estufa, estufa refri. Pero bueno, cada uno en su propia dimensión. Aquí está. Listo. No sé si se fija, pero rinden bastante, bastante, bastante. Obviamente tiene que ver muchísimo el tamaño que nosotros decidamos prepararlas. Esta bolita también usted le puede agregar, no sé, un poco de chipotle, un poco de queso y hace la perla. Y quedan nuestras albóndigas rellenas de carne. Nuestras perlas quedan rellenas de carne y es una manera muy divertida también de comer. Es una manera muy, muy deliciosa. En este caso simplemente lo estamos haciendo de una forma muy, muy sencilla. Recuerda que todas nuestras recetas ustedes las pueden encontrar en Facebook. Todas nuestras recetas aparecen en video. Y pueden encontrarnos, por supuesto, de lunes a jueves de 11.30 a 12 por Azteca 7. La veo en un momento. Vamos a un corte y ya volvemos. La elección va más allá de elegir un presidente. Esta elección se trata de elegir el futuro donde queremos vivir. Un futuro educado. No ignorante. Libre. Y no represor. Honesto. Y no corrupto. Responsable. Y no conflictivo. Un futuro donde las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades. Soy tu opción de libertad, paz y estabilidad. Mi voto es por Josefina. ¡Digan a ella! ¡Ganamos todos! Josefina, presidenta, la mejor. Se informa los resultados del monitoreo que realiza la UNAM a los programas de noticias en radio y televisión respecto de las campañas para senadores. Los porcentajes otorgados a cada partido del 30 de marzo al 10 de junio son los siguientes. BAM 26%, PRI 27%, PRD 5%, PT 1%, Partido Verde 3%, Movimiento Ciudadano 1%, Nueva Alianza 11%, Coalición Compromiso por México 10%, Coalición Movimiento Progresista 17%, Consulta los resultados en monitoreo 2012.if.org.mx. ¿Qué es el programa de resultados electorales preliminares? El PREP es un sistema de captura y publicación de datos que permite conocer vía internet los resultados preliminares de las elecciones. ¿Cómo funciona? Los votos de todas las casillas son registradas en actas que son capturadas conforme van llegando a las oficinas del IFE en todo el país. El 1 de julio, a partir de las 8 de la noche, consulta en ife.org.mx los portales de los medios e instituciones que publicarán los resultados preliminares. El PREP no sustituye a los cómputos distritales que determinan los resultados de la elección IFE. Estas vacaciones... No te olvides de tu escuela. Todos podemos evitar que nuestra escuela sea víctima de la delincuencia. Si usted no es una actividad sospechosa o delito, marca 0 de 66 y repórtalo. Tu llamada es muy importante. Nosotros sí tenemos vacaciones. Los delincuentes, no. Estas vacaciones... No te olvides de tu escuela. Secretaría de Educación y Cultura. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales. Por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos. Y que además las empresas que contaminen, paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Para que estas propuestas se hagan realidad. Vota por los candidatos del Partido Verde. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Diviértete en tu casa. Cocinando en casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Azteca está en tu casa. Cocinando en casa. Sin nutrición y amor. La comida en casa. Cocinando en casa. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cocinando en Casa. Voy a pedirle que entre y se mantenga súper bien informado en www.azteca-sonora. Y también estamos en Twitter que es arrobaazteca-sonora. Obviamente, también voy a dar el Twitter de cocinando en casa. Arroba cocinando en casa. Nuestro correo electrónico es cocinandoencasa-chef-hotmail.com Y aparezco en Facebook como Chef Palacios. Y en nuestra página. Dele me gusta y compártala con los amigos de los amigos de los amigos. También, si usted gusta, que nuestras recetas se las posteemos a su muro. Con mucho, mucho gusto lo hacemos. Para que usted se mantenga al día con las recetas más fáciles y más prácticas que tenemos solo para usted. Las recetas escritas aparecen los miércoles en la sección de sociales del periódico Expreso. Y en www.radioplay.com.mx ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer algo bien, bien sencillo. Tengo un poco de cebolla, un poco de tomate. Tengo una pequeña partecita. Voy a trocear ese tomate a la mitad. Cuatro partes, para no complicarnos la vida. La salsa va a ser completamente en crudo. Voy a agregar chipotle en cantidad suficiente. Tengo el chipotle, ya ve que huele muy bonito, pero es muy, muy bravo. Voy a agregar uno, agrego uno, voy a agregar dos. Voy a agregar dos, ok. Aquí está. Voy a agregar dos. Voy a agregar un poco de agua. El agua también es, obviamente, en cantidad al gusto. Y voy a agregar un poco de concentrado de tomate. Aquí está. Para que le dé un sabor delicioso a la carne. Aquí está. Listo. Es una maravilla. La carne va a agarrar un color y un sabor único. Aquí está. Vamos a agregar sazonadores aquí, obviamente, ¿verdad? Vamos a licuar. Recuerden que todo está en crudo. No estamos poniendo ajo, solamente cebolla, tomate y chipotle. Recuérdenlo. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sazonar un poco aquí. Con las hierbas. La pimienta. Lo mismo que utilizamos para la carne, a excepción, obviamente, de la salsa inglesa. Y un poco de ajo en polvo. Si usted gusta poner ajo entero, también. Recuerden que esta salsa va en crudo. Queremos que quede con un toque picante, un toque delicioso. Recuerden que ahí, en este jugo, vamos a cocinar nuestras perlas de carne. Vamos a freír esta salsa en un poco de mantequilla. Y queda completamente delicioso. Es un plato que a mí, en lo particular, me encanta muchísimo, muchísimo. Listo. Aquí ya quedó lo que es la salsa. Me voy a peñir para acá un poco. Voy a dejar que se queme un poco. No que se queme. Voy a dejar que se caliente un poco lo que es la mantequilla que voy a utilizar. Recuerde que la sal la vamos a agregar, ya que esté hirviendo un poco, para rectificar únicamente el sabor, porque la carne ya tiene sal. Aquí agregamos sazonadores para equilibrar un poco. Y nos va a quedar delicioso. Aquí está. Ahora, separamos un poco la mantequilla y agregamos la salsa. Y lo vamos a cocinar un poco. Ustedes ya vieron que yo ya tengo arroz blanco ahí. Tengo un poco de arroz. Aquí está. Voy a pasar acá a lavar. Y voy a utilizar fuego alto. Voy a utilizar fuego alto y voy a incorporar, incorporar, incorporar. Ok. Voy a mezclar un poco con lo que es la mantequilla. Para que tenga un sabor delicioso. Este plato, le comentaba hace un momento, lo puede usarlo usted para acompañar pasta. Puede usarlo usted para acompañar un delicioso pescado, la salsa, ¿verdad? La pasta la puede acompañar obviamente con las perlas. El arroz, a mí me encantó la combinación del arroz con la salsa de chipotle y las perlas de carne. La verdad me pareció delicioso. Todo el arroz queda en el jugo, queda bañado en el jugo de la carne. Y le da un sabor único. A mí me encantó muchísimo, muchísimo esa combinación. Y aparte, ¿sabe qué? Lo mejor, que es un plato económico, que es un plato muy, muy rápido. Y es un plato que no tenemos pretexto, señora, para no preparar. Así que, anímese. Verá que usted puede prepararlo. Aquí está. Ok. Voy a bajar un poco el fuego. Voy a ponerlo a fuego medio. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Voy por mis perlas de carne. Y voy a colocar una a una. ¿Por qué voy a colocar una a una? Porque no quiero que se me desbaraten, no quiero que se me desintegren. Y no quiero que se haga carne molida nada más, revuelta, ¿ok? No quiero hacer una salsa de carne. Quiero las perlas perfectamente bien cocinadas. Quiero las perlas en su forma. Por ello voy a agregar una a una. Y por ello las voy a cocinar a un fuego medio o a un fuego suave. El tiempo que necesite cocinarlos. Es muy fácil y es muy, muy rápido. A pesar de que la carne molida por la manipulación que ha tenido necesita más cocción. Es un proceso este muy, muy rápido, ¿ok? O sea, vamos a cocinarlo aproximadamente de 10 a 15 minutos. No se mueve, vamos a un corte y ya volvemos. Recuerda que estamos cocinando en casa. Un campamento de verano, graduación o el regreso a clases, anúnciate con nosotros. Azteca Sonora te ofrece una súper oportunidad. Llámanos al 108 mil 500 y déjalos sorprenderte con las mejores opciones publicitarias para tu empresa o negocio. O si lo prefieres, mándanos un correo electrónico a ventas arroba aztecasonora.com. Azteca Sonora, publicidad que genera ventas. Cocinando en casa, cocinando en casa, diviértete en tu casa, cocinando en casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa, hazte que esté en tu casa, cocinando en casa. Nutrición y amor, la comida en casa, cocinando en casa. Ah, señora. Muy bien, ya volvimos a nuestra página, le iba a decir. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Cocinando en Casa. Ok, estoy, continúo yo concentrada agregando las perlas una a una. Perlas, bolas de carne, albóndigas, como usted quiera llamarle. Recuerde que le di la idea hace un momentito de que las puede rellenar de un queso crema con un chipotle también. Imagínese esa sensación, ese sabor tan delicioso al partirlas. ¡Wow! Yo ya me lo estoy imaginando, usted puede hacerlo. Quedan muy, muy solos. O depende de cómo están del presupuesto, ¿no? De lo que quiera usted rellenarlas. Aquí está. Vamos a continuar. ¿Por qué nos vamos de un lugar a otro? Por que no queremos agregar dos iguales, no queremos desbaratarlas. De hecho, yo no voy a usar la cuchara ahorita en un momentito más. Esto es todo lo que voy a ayudarle a hacer a mis perlas de carne. Ahorita voy a sacar solo una para mostrarle cómo se ha sellado la carne con el calor. Y que la perla ya está completamente formada. Aquí está. Fíjese que en días pasados hubo casting de la academia y se me había pasado comentarle. Y conocí ahí a una muchachita de nombre Berlín Cubas. Ella fue la primera, fue la 0001 en la lista y pasó la primera ronda. La segunda ronda no la pasó, pero estoy segura que la próxima le va a echar muchísimas ganas. Entonces, me impresionó muchísimo Berlín con la voz que tiene. Me gustó muchísimo lo que yo escuché. Y le hago una abierta invitación a Berlín a que venga y nos demuestre aquí su calidad vocal. ¿Sabe qué? Es una niña de 15 años que estuvo desde las 5 de la tarde un día antes haciendo fila para el casting. Y de repente a mí me siguen sorprendiendo esas historias de lucha, esas historias de sueños. Y vale la pena luchar por lo que uno cree, vale la pena luchar por los sueños. Así que Berlín, estás invitada a cocinar con nosotros en el programa Cocinando en Casa. Así que ve pensando en qué platillo delicioso quieres preparar. Porque quiero conocer tu historia de vida. Aquí está, mire. Ya se están formando las perlas. Voy a sacar una que esté casi completamente sellada. Que es sellado, mire. Esta perla, si usted se fija, ya cambió completamente o casi completamente de color. Aquí está. Eso significa cuando la carne está sellada. Ahí le falta un poco más de cocción. Vamos a dejarla en el calor. Y vamos a dejarla a fuego muy, muy suave. A que se cocine. Este plato es muy sencillo, señora. Muy económico. Vamos a procurar no revolver. Vamos a procurar que se cocine solito, solito. Eso sí, es muy importante que nosotros evitemos que hierva. No queremos nosotros que hierva muchísimo porque corre el riesgo de desbaratarse nuestras perlas. Obviamente, aparte de que va a salpicar la salsa, vamos a ser un cochinero. Entonces, nuestra carne no va a quedar como nosotros queremos. Vamos a cocinarla siempre a un fuego muy suave. De cualquier manera, se cocina muy, muy rápido. ¿Ok? Aquí está. Ahora, voy a rectificar un poco el sabor para agregar un poco de sal. Aquí está. A lo que es la salsa. Ahorita voy a tomar el platón porque en este plato vamos a poner la cama de arroz para después bañarlo con esta deliciosa salsa. De tomate y chipotle y nuestras perlas de carne. Aquí está. Se me antoja que lo podemos acompañar con una infinidad de cosas. ¡Wow! Aquí está. Vamos a dejarlo a cocción. Miren, nada más. Ya están perfectamente bien. Ya podemos mover con tranquilidad. Obviamente, suavemente vamos a poder mover. Si usted se fija, si usted alcanza a apreciar, ahí las perlas están separadas. Vamos a sacar una cuchara. Miren, las perlas todas, todas están separadas. Ya podemos manejarlas un poco mejor. Obviamente, sin revolver toscamente. Se tiene que ser suave, suave, suave para que queden perfectamente bien formaditas. Y que nos quede un plato hermoso y obviamente delicioso. Si usted, en este caso, para preparar la salsa, tiene usted por ahí guardado un juguito de, un caldito de res, un fondito de res, un fondito de pollo. Puede usarlo, señora. Créanme que le da un sabor delicioso. Guarde los calditos de la carne, guarde los calditos de pollo. Estoy segurísima que le encantarán. Voy a sacar un plato para yo ya ir acomodando lo que es el arroz. Y poner esta deliciosa cama donde vamos a colocar lo que son las perlas de carne. Obviamente, con mucha, mucha salsa de chipotle. Aquí está. Aquí está. Son platos muy sencillos. Nada más quiero que quede súper bañado en salsa. Para que sepa delicioso. Vamos a un corte, señora. Ya volvemos. No se mueva. Recuerde que estamos cocinando en casa. Hay que tenerlo a fuego lento para que se cocine mejor. La comida en casa. Cocinando en casa. Un campamento de verano, graduación o el regreso a clases. Anúnciate con nosotros. Azteca Sonora te ofrece una súper oportunidad. Llámanos al 108500 y déjanos sorprenderte con las mejores opciones publicitarias para tu empresa o negocio. O si lo prefieres, mándanos un correo electrónico a ventas arroba aztecasonora.com. Azteca Sonora. Publicidad que genera ventas. AztecaSonora.com. Tu portal informativo completamente renovado. AztecaSonora.com. Ya sea desde tu computadora o dispositivo móvil, conoce las noticias y editoriales que solo la Mega Plaza Informativa te ofrece. A cualquier hora y en cualquier lugar. AztecaSonora.com. Tu televisión en internet con lo mejor de la programación local y nacional transmitida en tiempo real. Síguenos en Twitter y Facebook. Mantente bien informado y disfruta del mejor entretenimiento solo en AztecaSonora.com. Cocinando en casa. Señora, muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cocinando en Casa. Usted se va a preguntar que sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy llenando un pequeño refractario con arroz. Igual podemos dejar solamente uno o podemos dejar dos porciones de arroz. Es como usted quiera, vamos a dejar uno, vamos a dejar uno aquí, un poco de arroz. O igual podemos acostarlo y poner una cama, un cuadrado de arroz. En este caso no sé, se me antoja, yo creo que voy a usar una espátula. Se me antoja. Aquí está mi espátula de los pasteles. Voy a dejarlo aquí. Y vamos a formar una pequeña cama de arroz. Solamente para darle forma. Aquí está. Me gusta mucho, mucho el arroz. Me gusta mucho, mucho esta salsa. Y estoy segura que a usted también le encantará. No lo ponga sobre el libro, Jimena. Se va a mojar. Cartiola Jimena anda poniendo la sandía sobre el libro de diabetes que compramos para cocinar rico para todas las personas que tienen diabetes. Dicen que cuando tienes diabetes, ¡ay, pobrecitos no comen! Claro que comen, hay recetas riquísimas, recetas maravillosas, recetas. El chiste es aprender a comer, a comer sano, a comer muy muy sabroso y obviamente equilibrado. Aquí está. Listo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una deliciosa salsa chipotle y tenemos unas perlas de carne perfectamente bien formadas. ¿Qué es lo que le dije que yo quería? Yo quiero mucha, mucha salsa. Aquí está. Y nada más, usted puede apreciar las texturas. De verdad me gustaría, señora, que usted pudiera percibir el aroma de este plato. El chipotle es un sabor delicioso. La carne, la cebolla, las hierbas, todo lo que hace único a este plato. Y es un plato muy, muy sencillo, es un plato muy económico. Es un plato que no requiere mayor tiempo, así que no busque el pretexto de cómo no hacer las cosas. Aquí le podemos, aquí le vamos a decir cómo sí hacerlas, ¿no? Cómo no hacerlas o cómo se complica usted la vida. De nada me sirve enseñarle a preparar un plato que usted no va a tener para comprar los ingredientes, o si usted no va a tener manera de costearse. Así que, tenemos un plato muy sencillo. Tenemos un plato con arroz blanco, con perlas de carne, con una salsa chipotle muy sencilla, muy económica. Lo hicimos con un trozo de tomate que estaba a punto de tirar. Lo hicimos con muy poca cebolla. Lo hicimos con sazonadores que nos rinden muchísimo los sazonadores. Lo hicimos con los ingredientes que tenemos a la mano. Lo hicimos con cosas que le dan mucho sabor y mucha calidad a nuestra comida. Lo hicimos especialmente pensando en usted. Especialmente pensando en usted y especialmente pensando en su familia. Aquí está. Es un plato muy, muy sencillo. Voy a colocar únicamente un pequeño detallito. ¿Qué le parece? Espero que le guste nuestro plato del día de hoy. Porque es un plato verdaderamente fácil. Es la forma ideal de consentir a la familia. Espero que busque esta receta. Recuerde que estamos en Cocinando en Casa. Dele me gusta a nuestra página. También para que se mantenga informado, entre a www.azteca-sonora. Estamos en Twitter. Nuestro Twitter es arroba cocinando en casa y arroba azteca-sonora. También estamos en Facebook, Chef Palacios. Recuerde que nosotros aceptamos todos sus comentarios, quejas, sugerencias, dudas, aportaciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos para consentirla. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este programa. Y una invitación abierta nuevamente a la señorita Berlín Cubas para que esté con nosotros, acompañándonos en una de nuestras próximas emisiones, aquí en Cocinando en Casa. Porque de verdad, yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas, puede hacerlas. A mí me encantó ver a jóvenes de 15, 16, 17, 18 años luchando por sus sueños. Hay un libro muy bonito de un escritor santanense que se llama Que no mueran los sueños. Y ¿sabe qué? Yo creo firmemente en eso. Que no mueran los sueños. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un besote y nos vemos en nuestra próxima emisión. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!